Un adolescente de 16 años ingresó a la sala de emergencias del hospital Mario Catarino Rivas por fuertes quemaduras provocadas por una explosión de un mortero en su mano. En el mes de diciembre ya suman dos las personas que han ingresado con quemaduras de pólvora. Sí, es un paciente que fue remitido de Santa Bárbara por haber sufrido quemaduras en una de sus manos. Aquí se fue recibido por la noche y ayer fue intervenido quirúrgicamente por el cirujano plástico y sufrió la amputación de dos dedos de una de sus manos. Así es que es lamentable que esto ocurra pero lamentablemente valga la redundancia siguen ocurriendo estos casos que dejan secuelas permanentes no solamente físicas sino que también secuelas psicológicas. Algunos manifiestan que aparte de prohibir la comercialización de la pólvora también se debe combatir su elaboración y de esta forma atacar el problema desde un inicio. El comisario Walter Varela explica sobre las sanciones que se aplican a las personas que se les encuentra en posesión de pólvora. Hay sanciones económicas lógicamente pero también el decomiso del producto. El mensaje de nosotros es que las personas eviten realmente hacer estas compras porque el producto va a ser decomisado y lógicamente no se les puede devolver. Este producto nosotros coordinamos con justicia municipal y mediante un acta pues nosotros hacemos la destrucción. Antes la mojaban pero lógicamente había personas que de nuevo la iban a desenterrar y la volvían a restaurar. Entonces ahora por eso nosotros la destruimos. En tanto el presidente de la junta interventora del hospital Mario Catarino Rivas dejó claro un mensaje para evitar los altos índices de pacientes con quemaduras provocadas por pólvora. A toda la ciudadanía en particular a los padres de familia para que procuren no utilizar pólvora y si lo hacen que lo hagan con adultos que tengan ya conciencia del riesgo y no permitan que sus niños menores manipulen artefactos de pólvora porque es el riesgo muy elevado. Con imágenes de Miguel Matute, Manuel Portillo para su noticiero Campus Televisión.